Bueno chicos y chicas, bienvenidos un día más, estamos en Shaolin vs Juntao y hablando de chicas, vamos a luchar chica contra chica, como el vídeo anterior en el vídeo anterior ya visteis que hicimos un combate entre chicas este vídeo va a ser también de chicas, así que bueno, vamos a ver lo vamos a coger a Cranenfield, que es región Lhasa esta la vamos a probar contra la coreana, la coreana que está aquí que hace a Prido, bueno un combate emocionante la verdad luego nos cogemos a la coreana, vale, para que no salga el vídeo tan corto vamos a coger el escenario del puente de Jade este no lo había probado todavía, así que vamos allá pues el escenario tiene muy buenos colores, tiene muy buena pinta vamos a ver Cranenfield, a ver lo que hace esta técnica es como parecida a la técnica de la serpiente vale, bueno por el momento me ha quitado mucha vida, os dije en el vídeo anterior que la coreana es muy peligrosa ya estáis viendo las patadas que mete, son brutales vamos a ver, porque estoy a un toque coño, todavía no coño, pensaba que no le ganaba bueno, le he ganado, ya lo habéis visto, me quedaba muy poca vida y la hemos ganado de milagro bueno, venga, vamos bueno, menudo ataque que tiene la chica esta, tío la de la región laxa no está nada mal pero ya os digo, si me gana un asarto la coreana, no va a pasar nada porque así quiero también que se haga muy largo el vídeo no quiero que se acorte mucho bueno, es que no veas tú es que yo no la estoy dejando, es que me está pegando una paliza madre mía vamos, vamos, vamos sí señor, que súper combo acabamos de hacer bueno, ya me he visto la vida que le hemos quitado y pensaba, me daba por perdido y he ganado la partida bueno, vamos a cambiar de personaje bueno, esta vez vamos a luchar la coreana contra la otra, ¿no? contra la la de la región laxa gran en fil ha perdido contra el gran en fil ahora llevamos a a la coreana bueno, ahora vamos a cambiar de escenario y vamos a poner dejarme que piense vale, vamos a probar este el santuario quiero probarlos todos vamos a verlos son muy interesantes, la verdad bueno, la verdad los efectos del agua el sonido del agua está guapísimo, tío si os digo la verdad de chicas las que me gustan a mí es la coreana porque fijaos las patadas que mete mira, mira, mira lo estáis viendo, gente increíble, ¿eh? pero es que esta tampoco se queda atrás la del kernel en fil es impresionante, tío fijaos, ¿eh? como le he ganado, ¿eh? o sea, es que no le pega una patada es que le pega dos patadas en el aire y el ataque ya que tiene es tremendo como podéis observar es impresionante bueno, está espabilado la chica pues fijaos lo que me ha hecho o sea, estoy muerto, ¿eh? vamos, no me rindo nunca me voy a rendir bueno, no pasa nada no pasa nada está todo controlado, chavales no pasa nada venga, vamos último asalto habéis visto el combo que acabo de hacer ¿no? y le he quitado un montón de vida a ver si me sale uno bueno esperar un momento a ver increíble, ¿eh? que pesada con el agarre vas a morir por pesada toma la hemos ganado con el ataque definitivo increíble bueno, gente nada espero que os haya gustado esto ha sido todo un combate increíble entre estas dos luchadoras de Kung Fu y bueno hasta la próxima en el próximo vídeo habrá más venga ¡Gracias!